Os presentamos el nuevo iPhone 6S que llega en dos tamaños, iPhone 6S y S Plus. Vais a ver que el diseño es muy similar, prácticamente el mismo, al anterior modelo, al iPhone 6. Pero en esta ocasión, la S no solamente ha traído mejoras en cuanto a funcionalidades y potencia, también se ha mejorado la aleación de aluminio con el que está fabricado, proporcionando un mejor agarre y una sensación de robustez impresionante. En Catwin somos expertos en el iPhone y por ello te ofrecemos muchos valores añadidos a tu nuevo dispositivo. Por ejemplo, el iPhone Start App, un servicio exclusivo de Catwin que te damos gratis con tu nuevo dispositivo. Está formado por un servicio de puesta en marcha con el que saldrás de nuestra tienda con tu iPhone 100% operativo. Y para que nunca tengas ningún problema, un servicio botiquín, porque en Catwin sabemos que tu tranquilidad es lo más importante, además de la posibilidad de contratar un seguro adicional para cualquier problema que pudieran surgir. Lo que más te sorprenderá al coger la primera vez en la mano el nuevo iPhone 6S es en la calidad de los materiales. Elegante, robusto y fácil de coger. Esto se repite en el 6S Plus, convirtiéndose en los smartphones más exclusivos del mercado. Un teléfono lleno de detalles y de potencia. El iPhone 6S y el 6S Plus se diferencian en el tamaño de la pantalla. El primero con 4,7 pulgadas y el Plus con 5,5 pulgadas. Un móvil perfecto para el trabajo o para actividades multimedia como la edición de fotos y vídeo. Eso sí, los dos disponen del Touch ID, con el cual vamos a poder desbloquear nuestro teléfono con nuestra huella dactilar. La pantalla no solo es una de las que más calidad tiene en el mundo, sino que además incorpora la tecnología 3D Touch, con la cual vamos a disponer de una tecnología sensitiva con la presión que ejercemos en la pantalla, para por ejemplo, entrar y responder en un email sin ni siquiera abrirlo, ver la previsualización de una página web en el historial de Safari, visualizar una fotografía y enviarla directamente sin abrirla en el carrete, o tener atajos en el propio icono en la pantalla de inicio del iPhone. Esto hará que la experiencia del iPhone 6S sea espectacular. Prácticamente al momento os acostumbraréis a este nuevo sistema de 3D Touch, con el cual vamos a poder incluso activar la multitarea, tan solo presionando en la parte izquierda de la pantalla. Disfrutar de las fotos en Live Photos. O pedirle que nos lleve a casa. Toda esta nueva tecnología de 3D Touch se conjugará con las grandes posibilidades que nos da el nuevo sistema operativo iOS 9, que llegará preinstalado con todos los nuevos iPhone. Si quieres saber mucho más de iOS 9 y tu nuevo iPhone, en Gatwin te ofrecemos la mejor formación en dispositivos móviles. Tres packs de cursos incluidos, iSchool. Con cada iPhone te vas a llevar un pack de Xprime tu iPad y iPhone, con el que te guiaremos desde las primeras configuraciones hasta los usos más avanzados para que le saques en el máximo partido no solo a las aplicaciones de Apple, sino también a los entresijos del sistema operativo, convirtiéndote en un experto. Además podrás escoger dos packs entre los diferentes cursos disponibles en la plataforma iSchool.es. La cámara de fotos trasera cuenta con 12 megapíxeles, capaz de grabar vídeos a 4K. Esto significa que es 4 veces superior al 1080p. Además, la cámara frontal nos permitirá hacernos selfies increíbles con sus 5 megapíxeles y conseguir unas fotos y vídeos estupendas. Gracias al nuevo chip A9 de 64 bits, vamos a poder trabajar y disfrutar con nuestro nuevo iPhone 6S hasta un 70% más rápido que las versiones anteriores y con una potencia gráfica 90% superior, con lo cual tenemos potencia de sobra para mover cualquier aplicación con total fluidez sin notar ninguna espera, así como ver películas y juegos con una calidad impecable en su gran pantalla. Llega en 4 colores, oro rosa, plata, oro y gris espacial. Todos ellos llegan en 3 capacidades, 16, 64 y 128 GB. En Katwin queremos que compres los mejores accesorios para tu nuevo iPhone y por ello te vamos a dar 50€ en dinero Katwin para que puedas utilizarlo durante un año a partir del día siguiente de tu compra. El dinero Katwin, recuerda, es canjeable en nuestras tiendas. Además en Katwin es muy sencillo renovar tu iPhone. Te ofrecemos una financiación de 24 o 30 meses sin intereses. No te olvides de preguntar toda la información sobre ello en nuestras tiendas. Y si nos traes tu viejo iPhone, te descontaremos su valor para que consigas el mejor precio para llevarte tu nuevo iPhone. Visita nuestra web katwin.com o una de nuestras tiendas Katwin para llevarte a casa el nuevo iPhone 6S o 6S Plus y disfrutar de tu nuevo teléfono de Apple.